y esta es la plaza central de canta acá está lo primero que vamos a hacer es comprar típico acá maja blanco quesito yogurt compras ya estamos a dos mil setecientos metros está bonita allá arriba no se siente la falta de aire todavía bueno este es el camino hacia la catarata escondida vuelo chiquito vida tranquila súper tranquilo este es el pueblo de pariamarca acá nos vamos a los bosques de piedra de guayay y sin colores y todo lo que hay al fondo hasta el infinito y más allá y hasta el infinito y más allá el fin por un segundo ya está ya está ya está ya está ya está ya está ¡Suscríbete! 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 Faltó un poco el aire. Pero esto es. Este es Canta. Y este de abajo es Obrajillo. Estaba fresquecito afuera. Sí, hacía su dientecito frío. Está rico. ¡Suscríbete! 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 Bueno, no lo grabé al chico, pero nos dijo que él, ¿cómo está? 20 soles, 20 soles, casi todo, casi todo está a 20 soles. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh my god, I'm a hurricane, I'm trying to get away. Yo soy yo, si me vuelvo a un chiquito de agüita. Para la altura también. No hay nada mejor que café. ¿Sí? Sí. A lo menos que eran pedofías. Claro. Para el chofer, café. Cada mil metros de altura es 10% menos de oxígeno. Aproximadamente. Entonces, 4 mil metros, tengo 40% menos de oxígeno. Por eso ya no llega a nuestro cerebro. Sí. Estamos tenidos atontados. Yo recién, ahorita lo estoy sintiendo. Oh, yeah. I'm a hurricane, I'm bringing thunder and rain. I'm a hurricane, if you get in my way. I'm a hurricane, always on top of my game. I'm a hurricane, I'm trying to get away with a hate. Este de aquí, lo que es la corrida de la vida. Todo esto, lo oscuro, lo de gris. Y vamos a tener que dar la vuelta a esto. Sé que iba lento, pero no todo el mundo lo va lento. Todo el mundo lo empieza a subir. Eso de que uno camina un par metros, rápido, y termina medio agitado. Todavía no nos hemos aclimatado. ¿Aclimatada ya todavía? No, sí. Perucha, pues. 100%. Chola. Pero de verdad, por respeto, esto es un frismo. Claro. Pie blanco muy delicada, dice. ¿Por qué? Te va a dar esto. Se pone rojo, soloche. Sí, de momento soloche no me ha dado. Lo que me ha dado son latiagazos tarbigales. De pam. Y cuando te levantas, te compensa. Está bonito, pero sí ya, yo sí siento un poco de fatiga y cansancio. Bueno, vamos a la Laguna de Siete Colores. Yo soy muy mal copiloto, porque una vez iba de la playa de España, de Valencia, me parece que era, hasta Madrid, que son como unas 5 horas. Con mi exnovia, ella conducía. Creo que las 4 horas y media de las 5 las pasé durmiendo. Y me odio, pero... Y fue inevitable, o sea, yo es que me siento, se me irritan los ojos un poco y me duermo. Pero con unas facilidades, aunque hayas dormido, ¿eh? De hecho, una de las cosas que... Yo siempre me he movido en transporte público. Entonces, de Madrid, de mi casa, de Colmenar a Madrid, es como 30-45 minutos, dependiendo. Durmiendo siempre. Bueno, voy a ver si lo puedo meter este. ¿Ese cambio es para 4x4? No, este es primera. Lo... Ah, le metiste. Le metí primera. Llevo muchos años manejando mecánico. Pero... Una vez que aprendes cómo trabaja en automático, tienes que cambiar el chip. Y ya está. Pero, por ejemplo, puedes enganchar en la bajada. Más cómodo. Y este número. ¿El automático? Automático, sí. Si me falta que potencia, ya lo bajo a primera. Aún así, este es en 60 kilómetros. Sí. Bueno, ya estaba el tope, ¿no? Y por todo yo brinda. Desde lo feo hasta lo lindo. Tú eres una prueba que el mundo a mí nunca me brinda. Quería casarme, yo tan loco en ilusionarme. Creyendo en tus besos y tus caricias. La verdad no fue el culpable. Todo tiene un propósito y dejarme será solo no más. Siempre a medias no he logrado encontrar mi otra mitad. El tiempo dirá. El tiempo dirá. El tiempo dirá. Y cuando lo encuentre de ti no me voy a acordar. El día que me faltes tu piel. ¿Qué será? ¿Será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué ha pasado? ¿Turistas? No parece. Yo mejor espero porque ¿Qué hora camina el camión? Otra vez me voy a hacer fotos que está bonita Claro, tocando el claxon la gente va a avanzar Mágicamente se va a ir el tráfico ¿El claxon mágico? El claxon mágico, fotos y... Y todo eso se soluciona Sí Y juegas otro papel que nunca te quedará ¿Cómo estás? El claxon mágico, el claxon mágico, el claxon mágico Esta es la laguna Chuchún Chuchún, Chuchún Pero ¿Por qué la gente? ¡Muta basura! Llegamos a la laguna Chuchún Chuchún, 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 Chuchún Está bonita Está súper turquesa Acaba de venir un viento Y se acaba de ir el sol ahí ¡Y hace frío! ¿Este es azufre? No sé, tal vez ¿Quién sabe? Sí Un viento está fuerte Me acabo de poner así un ratito Con las manos expuestas Y... ¡Uff! Se acaba de helar Rápidamente Sí El día que me falte tu piel ¿QUÉ SERÁS? ¡QUÉ SERÁS? ¿QÉ SERÁS? ¡QUÉ SERÁS? ¿QUÉ SERÁS? Voy a hacer la prueba de la temperatura del agua, o sea, voy a meter la mano y a ver qué tan fría está, está heladita, está helada como cuando van a poner a helar la cerveza, algo así, me duele, voy a guardar mi mano acá, y no me imagino gente que se meta acá a bañarse, está bien helada. No sé qué tú ves en mí, mi amor, ya no dejes de mirarme, ya me lo sientes pisado todavía, yo estoy bien, está bien, se me ha congelado hasta las ideas, o sea, ahorita acá, un poquito, voy, que te regalo acá, floja. Oh, qué calientito, y ahora, turistas. Y de repente, ¿por qué me va a pasar un cambio grande? Toma, a ver, ¿esperá nomás? Sí que siempre ha sabido amarme El sol de Tortolito no queda bien, bebé Acuerdo de tus amigas diciendo que no, que no Esto sea duratero, que sea algo sincero Que un perro no cambia y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor Tú viste mi mejor versión Tú hiciste lo que nadie quería Trambo en construcción Siempre está así Y por aquí se pone muy angosto Y por eso que paran el tráfico Ya sé, me están asfaltando Todo ese tramo me están asfaltando Porque justo donde estaba ahí Bajé el auto un rato Luego me subí y me doy cuenta que Mis zapatos tienen brea Cada hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré A volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre ha sabido amarme Eso era Tortolito, no queda bien, bebé Acorda a tus amigas diciendo que no ven Que esto sea duratero Que sea algo sincero Que un perro no cambia y eso es lo que es Bueno, como que se forma un poco de tráfico En realidad, bastante tráfico Yo creo que ahorita acaban de pasar los carros Y ahorita no dejan pasar Así que Aprovecho para hacer un par de tomas hasta acá Ya, ahora sí, vamos Los que siento reales Solo prefiero que en un largo tiempo Si a tú caer Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre ha sabido amarme Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas hermosas con veces ¿Qué pasaba? Tráfico, bueno Es una sola vía Tienen que esperar que los carros del otro lado pasen Creo que 15 minutos ha pasado Bastante gente Para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre ha sabido amarme Llegamos a la Laguna Siete Colores Bueno, llegué a la Laguna Siete Colores Aquí está Está bien bonita Y bueno, hoy es domingo Así que hay bastante gente Hace tres semanas vine No había tanta gente como ahora De repente es porque el martes es feriado Y un chico que ha venido en bicicleta A ver Costó tres soles Tres soles Bueno, comer algo Se perdieron No, yo me perdí Bueno, ya bajó un poquito el viento por acá En Chuchún sí estaba bien fuerte el viento Y está bonito Voy a ir donde están los botes Está bien bonito, eh Bien pitoresco Bote no creo que me anime No sé si los chicos quieran hacer bote Yo paso Me conformo solamente con la vista ¿Qué es lo que me hace? 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 El viento está terrible Estoy acá en la cima Me pongo así y el viento me empuja Muy fuerte Y al fondo está la lagonda Chuchún ¡Vamos! 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 Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Sabe todo x2 Hasta la lengua me siento tóxico Venga pues Anita Tienes que posar, tienes que hacer algo, salta ¿A dónde vamos? A Capomacocha